¡Suscríbete al canal! Nos busca como Radio Panamá y va a poder ver la señal en vivo a esta hora, así que señor Marco, si puede prender la cámara, se lo agradecemos. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Tiene el video ya? Sí, ahora sí. Ok, muy buenos días. Ustedes dirán... ¿Cuál es la situación actual del tema climatológico en torno a las carreteras y los caminos en Chiriquí, una provincia que ha sido afectada por las lluvias de los últimos días? Ok, mire, nosotros en estos varios días de lluvia, creo que fueron alrededor de 13, 14 días de lluvia, inclusive anoche estaba lloviendo fuerte. Hemos sufrido pues diferentes afectaciones en toda la provincia, llegamos a tener más o menos 71 a 75 puntos de afectaciones, ¿verdad? Unos más fuertes que otros. De hecho, ayer estuvimos en el área de la vía a Bocas del Toro, tuvimos un deslizamiento, el cual estamos atendiéndolo hoy todavía. Y estamos en las evaluaciones finales para poder contratar los servicios de compañías que van a intervenir en estos puntos, ya que al ser la mayoría caminos que se necesitan con urgencia, el ministerio no cuenta con los recursos para atenderlos todos al mismo tiempo. Justamente, director, ahora que usted menciona esto, dice no tiene los recursos para atenderlos directamente, ¿cuánto tiempo va a tomar que las obras públicas de Chiriquí, la carretera y lo demás, toda la red vial de Chiriquí pueda estar nuevamente al 100%? Mire, una vez se den las contrataciones, que entiendo yo que van a ser muy rápidas según lo que me comunica el ministro Andrade, nosotros es cuestión de un par de meses y ya vamos a tener la red vial en más o menos buen estado con respecto a los puntos que hubo a sus expectaciones más grandes, ¿verdad? Nos preocupa muchísimo el punto de los caminos de producción, que si bien es cierto, no se están considerando en este momento como urgencia notoria, pues definitivamente son caminos que no tienen asfalto y con tanta lluvia la gran mayoría están muy deteriorados. Nosotros atendemos en el ministerio aquí 104 corregimientos, de los cuales la gran mayoría maneja caminos de producción, se puede imaginar el estado en que están, ¿no? Entonces, eso sí nos está preocupando un poco, estamos esperando a ver cómo, cuál va a ser la logística para atender esto. Esto se está haciendo en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el MIDA, para ver qué logramos en ese aspecto. ¿Cuál es la situación actual del área de la carretera que va de Santiago a David, en el área de Bigui, en donde se dieron deslizamientos hace unas semanas, para que aquella persona que nos está escuchando en todo el país a esta hora pueda estar en conocimiento de cómo transita por el área? Ok, la carretera está abierta, tenemos cuatro puntos, hay uno en los Ruices, que esto corresponde a ver aguas, ¿verdad? Pero después tenemos un deslizamiento en el área de Bellavista y dos hundimientos más en el área del común, perdón. También se puede transitar siempre diciéndole a la gente que tenga precaución, porque hay sitios donde solamente hay una vía y pues hay que tener la precaución de vida ahí. Varios meses, ¿y qué va a pasar mientras tanto? Yo entiendo que el estado de emergencia facilita la burocracia, pero varios meses, ¿cuánto va a ser? ¿Finales del primer semestre del próximo año? No, mire, cuando yo le hablo de un par de meses, las carreteras prácticamente ya están abiertas, ¿verdad? Ok. Pero hay sitios de puntos críticos donde son trabajos complejos y no se pueden hacer de allá para allá, ¿no? La gran mayoría de los puntos sí se están atendiendo muy rápido. ¿Me explico? Sí, claro. Y ahora, ¿cuánto estamos hablando? Yo sé que demora, pero ¿cuánto estamos hablando en dinero y de dónde, de qué parte del presupuesto va a salir ese dinero para hacer todo esto que no estaba en la mente de la institución? Ok, bueno, como usted sabe, se ha declarado un estado de emergencia. Los condos realmente no soy yo el que mejor le puedo decir de dónde saben. Esto es a nivel de gabinete donde se trasladan partidas y todo lo demás. Y eso entiendo que se está haciendo. Hoy creo que hay gabinete y pues se está trabajando en esto. ¿Qué está pasando en Boquete? Es otra de las áreas afectadas en Chiniquí después del tema climatológico. Ok, Boquete tenemos una afectación importante en el área de Jaramillo, que está siendo estudiada por la oficina de diseño de nosotros, el ministerio. También está la participación de la Universidad Tecnológica, donde hasta el momento no ha habido un deslizamiento, pero se puede provocar, ¿verdad? Entonces, lo demás en Boquete, las vías están abiertas también, pero estamos trabajando ya en la implementación de alcantarillas de cajón en ciertos puntos. También estamos en el proceso de evaluar unos puentes que están pues deteriorados, unos que son muy angostos y que son, que tienen poco, permiten poco flujo de caudal de agua, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de que esos puentes se renueven. Ahora, director Divilio, yo sé que no se puede vaticinar el tiempo o demás, pero han pensado, han conversado entre ustedes, entre el MOP y demás, ¿qué hacer o qué pasaría si en las próximas semanas o en los próximos días vuelve a subir la intensidad climática? ¿Cuánto pesaría eso para lo que ya de por sí está afectado? Ok, mire, en ese aspecto, nosotros estamos tratando de buscar soluciones que sean de alguna manera permanentes, ¿verdad? Obviamente, contra los embates de la naturaleza, no puede nadie. Nadie puede predecir o especular cuánto va a llover y eso puede volver a pasar definitivamente. Lo que estamos tratando de hacer es que los puntos que estamos interviniendo ya queden resueltos de la mejor manera posible para poder que se eviten nuevas afectaciones allí. Respecto a lo que puede pasar, pues yo no, ni usted ni yo podemos vaticinar nada. ¿Han hecho algún informe respecto al tema del río Caldera y cómo han sido las afectaciones en boquetes que tenga a disposición el Ministerio de Obras Públicas? Sí, cómo no. Mire, el río Caldera cuenta con un enrocado que viene desde hace muchos años. Yo creo que tiene alrededor de 15 años de haberse hecho. Es algo que ha trabajado muy bien. Lo único malo es que tiene como 10 años que no se le da mantenimiento. En esta ocasión estamos ya incluyendo esto como proyecto, como parte de esto para que se le dé el mantenimiento debido a la vez que estamos tratando de, en el río Caldera, también en el río, en el paso este de la Florentina, en Volcán, de que cuando se hagan los trabajos, la piedra que se saque se pueda moler para tenerla disponible para arreglar otros caminos. ¿Cuánto estamos viendo cambios en nuestro clima? Estamos viendo, bueno, la gente de LIMPA nos decía, no es que ha llovido más, sino que llovió lo mismo que llovió en un mes en una cantidad más reducida de días. ¿A qué voy? Nuestro clima está cambiando. Los fenómenos climatológicos se muestran diferente. ¿Hay que cambiar las técnicas de ingeniería? ¿Hay que cambiar las técnicas de construcción? ¿Los métodos que se usan para las obras públicas y su elaboración? Definitivamente que eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso mismo les estoy diciendo que estamos evaluando puentes que permiten poco flujo de reemplazarlos para que esos puentes ya no estrangulen el río, ¿verdad? Definitivamente que además de que el cambio es inminente, también hay muchas más construcciones. Y al haber más construcciones, pues hay menos drenaje de las aguas y todo eso provoca que haya más inundación, que sea propensa a inundaciones los ríos. Ingeniero, ¿cuánto afecta la planificación que se tenía para este periodo gubernamental? ¿Cuánto los desvía de estas situaciones? ¿Cuánto los desvía de la planificación normal para la provincia? Mire, no hay un desvío como tal porque si ese presupuesto sale de otro lado, pues nosotros podemos seguir con la planificación de trabajos que se tenían evaluados para mejoramiento, por ejemplo, de la interamericana, donde tenemos graves problemas de flujo de vehículos. Ahí hay un proyecto interesante. Yo espero que eso no se contraponga con estas afectaciones, no intervengan con ese tipo de proyectos, ¿verdad? Todo eso depende, vuelvo y le repito, del presupuesto que se tenga para esto y de dónde salen. Don Marco de Biblio, director regional del MOP en Chiriquí, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y los micrófonos de Radio Panamá están disponibles para esta institución y otras para cuando lo necesiten. Cómo no, muchas gracias y siempre a la orden. 8.28 minutos de la mañana, hacemos la pausa. Esto es Panamá Hoy, ya regresamos. Panamá Hoy, ¿dónde está la información? Viernes a viernes de 6 a 9 de la mañana, por las frecuencias de Radio Panamá. Leonardo Grinspan dirige Panamá Hoy, ¿dónde está la información? En Radio Panamá. Garantía de periodismo independiente y veraz. Radio Panamá, lo que pasa y cómo pasa. Compatriotas, el gobierno nacional ha iniciado una serie de consultas sobre las impostergables reformas a la caja de seguro social. Hoy, más que ayer, se requiere de la participación ciudadana, por lo que recomendamos leer, informarse, entender y opinar sobre las reformas propuestas. Contacta al diputado de tu circuito y hazle saber tus inquietudes y consideraciones sobre el proyecto. Aportemos al debate, porque el futuro de la caja depende de todos. Y todos dependemos del futuro de la caja. Este es un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. En Publimóvil, nos encanta que te vean. Somos líderes en publicidad exterior en Latinoamérica con más de 25 años de experiencia en el medio publicitario para llevar tu marca al siguiente nivel. Con nuestras pantallas digitales, gran formato y circuitos de Mopis estratégicamente subicados, aseguramos el éxito de tus campañas dirigidas hacia tu público objetivo. ¿Quieres ver más resultados reales? Contáctanos al teléfono 6216-4140 y descubre el poder de tu marca con la publicidad exterior. Publimóvil Lata. 25 años donde tu éxito es nuestro camino. Visítanos en www.publimóvil.com ¿Qué cosas forman parte de tu día a día? Tal vez cumplir con los pendientes del trabajo. Ay, tomarte un tiempo para comer algo. Moverte por la ciudad de una reunión a otra. Y sobrevivir al tráfico. O acompañar a tus hijos al parque. Moviéndonos siempre, aprendiendo, emprendiendo, conectando. En Entre Comillas, te acompañamos iniciando tu día, informándote, motivándote, conversando con los expertos en una amplia variedad de temas, escuchando a los protagonistas de las historias. Estamos a un clic de ti. Donde quiera que estés. Entre Comillas Magazine. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Panamá. Ahora de lunes a viernes, tus mañanas son diferentes, variadas, entretenidas, con muchos invitados especiales. Porque están a otro nivel con Anabella de Gem Radio. Una hora completa con mucha información y tendencias, desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Donde la periodista Judith Barnett y nuestros oyentes están a otro nivel. Con Anabella Najem Radio. De lunes a viernes aquí en Radio Panamá. Infoeconomía. El programa que estabas esperando por Radio Panamá. Con información útil para ti del mundo marítimo, banca, autos, turismo, eventos y mucho más. A cargo de periodistas especializados. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. No te lo pierdas. Aquí por Radio Panamá. 94.5 FM. Amigos de Radio Panamá, soy Martín Paparazzi. Y los invito a que me acompañen a mi programa. Sí, con ustedes. Vox Populi. A partir de las 11 de la mañana, aquí, en Radio Panamá. Ya lo saben. Los espero a 11 de la mañana. Vox Populi. Con este amigo y servidor, Martín Paparazzi. Donde hablamos todos. Analizamos y vemos la realidad nacional. Los espero. La información de todo el país está aquí en Panamá Hoy. Donde está la información. Alianza Informativa. Radio Panamá y la estrella de Panamá. 32 minutos de las 8 de la mañana. Usted ve y escucha a Panamá Hoy. Donde está la información. ¿Y cómo pueden hacer para vernos, Malú Mendoza? Es tan sencillo como entrar a YouTube. Desde su móvil, desde la computadora. Simplemente busca el canal de YouTube de Radio Panamá.